Infraestructura energética NOVA-SAB-DCB, o YENOVA, como está registrada en la Bolsa Mexicana de Valores, informó que en seguimiento de la resolución que la Comisión Federal de Competencia Económica emitió el pasado 18 de diciembre de 2015, objetando los términos en los que fue planteada la adquisición por parte de YENOVA del 50% de capital social de gasoductos de Chihuahua-SDRL-DCB, del cual actualmente titular Pemex Transformación Industrial, ha alcanzado un nuevo acuerdo para reestructurar dicha operación, con lo cual Pemex está en posibilidades de cumplir con las condiciones que le fueron impuestas por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica en relación con su participación indirecta en los activos conocidos como Gasoducto San Fernando y LPG Ducto TDF. Además, una vez que se cumplan dichas condicionantes, YENOVA estará en posibilidades de adquirir la participación de Pemex en el gasoducto, sujeto a la mecánica de ajuste acordada entre las partes. El monto mínimo que YENOVA pagará a Pemex por su participación en el gasoducto será de 1.108 millones de dólares. Se espera que la operación concluya durante el tercer trimestre de 2016, una vez que Pemex haya cumplido con las condicionantes y se obtengan las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes.